Les han pasado por mi espada desde que fui en busca de justicia. Eran personas anónimas, rostros desconocidos, sangre que no pesaba en mi arma al final del día. Sin embargo, enfrentarme a ti, ser testigo de cómo la vida se escapaba de tus ojos. Lo siento mucho. Todo ha sido muy complicado. Has muerto sin creerme, pensando que soy un asesino. Después de todo, de las noches entrenando bajo la ruma, de los buenos y malos momentos en la academia, siempre seguíamos unidos. No te culpo por venir a justiciarme. Al fin y al cabo, el maestro vivió por una técnica de viento. Aún recuerdo tus últimas horas. ¿Quién iba a ser así? La luz comienza a morir en la lejanía. Mira, el sol también ha venido a mostrarte sus respetos. Quizás no fuiste el guerrero más talentoso, pero sí el más valiente e inteligente. Ojalá hubieras dejado la espada en el suelo. Ojalá nos hubiéramos sentado tranquilamente sobre la hierba para poder explicarte lo que pasó. Si solo me hubieses creer, podríamos estar recorriendo este camino juntos. Mi vida no es más que un cúmulo de infortunios. Y siento, siento de verdad que hayas terminado inmunológico. Te vengaré, cerraré este círculo que jamás debería verse abierto y el honor de nuestra familia será restaurado. Hermano, cuídame desde donde estés. ¿Terminó terminado? El contexto está recorriendo. ¿Terminó terminado todavía?